¡Suscríbete al canal! La raja es que cuando yo de repente veo mi... El otro día estaba viendo mi conexión de... De lo feo de Blade 4 De Blade 3, que no es muy buena Ya... Y salía onda... Borderlands Skate 3 Ah, los juegos que hemos jugado en Skate 3 Tenían como 1% de la achievement Porque lo jugamos como 20 minutos Claro... Ahora vamos a tener Lego Lego Star Wars Lego Star Wars Es el que ha salido ahora Oh, la profesora... McDonald's Oye, ¿les puedo decir algo de Harry Potter? Yo nunca he visto He visto solo de la 1 a la 4 Nunca vi la 5 Nunca metí ningún libro Después del 4 Nooo... Te juro Puta, este juego tiene unas 4 Ah, ya, entonces estoy viendo No me dan a spoilear nada Como por ejemplo que Snape mata a Dumbledore Nooo... No debí decir eso Esa es la guagua Lego Harry Esa es la guagua Lego Harry Y tiene anteojo cuando es guagua Esa es la tía, ¿cómo se llama la tía? Oh, Petunia Petunia Dudley Dudley Y el tío... ¿Cómo se llama el tío? Bernard, no sé, como... No, perdón ¿El tío Bernard? No, es como tío... ¡Es tu culpa Harry! Este guagua es el que se come la dama Hay una... ¿En qué película le hace como un hechizo y igual empieza a crecer? En la... En la 2 o no? En la 3 En la 2 En la 2 Igual empieza a crecer Ah, no, es que esa es la tía Es la tía, sí Esta parte es muy buena Y ahora Wizard Harry Nooo ¡Muchas cartas! ¡No! ¡Ayuda! No, chucha Oye, ¿cualquier escena este juego? Es como... Es un resumen de la guagua No tiene nada que impedirle a Kojima esta guagua No, esta guagua es como Metal Gear 5 Metal Gear 5 De Harry Potter Stone La versión de lego es como un poquito más alta, no? Si Que no podrá hacer un lego de 2 metros No, que tienes que encajar con los portes standard de lego Si, guagua Porque si no los niños se los ponen a la boca Claro El... El calderón... El... Calderón chorriante Calderón chorriante Calderón chorriante ¡Ay, divertido! The magic begins, Harry ¿Quién es Harry? ¿Bueno? Yo Ya Ya ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se interactúa? Vinguar de un leviosa Ay, mire Se separaron las pantallas Es que no separamos mucho Y va esta chelosa Cosa de que no tengamos que como que... Obligados a estar en una misma pantalla Obligados Pero no es mareado Mareador Es mareador Podrían hacerlo en Mario 3D, guagua ¿Cómo hago cosas aquí? Le pegué contra algo ¿Cómo levanto esto? Que quede algo de magia que se pueda hacer Vinguar de un leviosa, guagua Chucha Yo puedo tirar magia Dime Rascos Yo puedo como destruir esta guagua Si es que me van a inmortar arriba de ella O sea, ¿Como Mario? Ya, yo creo que estamos probando Ah, mira Eso quería hacer Voy Tienes que dejarlo en la... Quédate ahí Wingardium leviosa Esa It's leviosa 3, 4, el circulo Ya, ese es por ejemplo Un ejemplo de las cosas que uno dice Y alguien al tiro te responde Traete pa'ca Traete pa'ca Hay que ponerlo aca, yo creo ¿O no? Si ¿Qué se hace con esos triángulos? Oh Tengo una silla mágica Tomalo Es como una silla araña ¿Qué hace porque viene? Acá hay como... Ah Yo reviso Tú no podías hacer magia Yo reviso Me tinca que tú no podías hacer magia porque todavía no llegas al colegio Porque eres un Mugul Aquí voy a hacer cosas a la cámara Eres un Mugul No podías hacer magia Ah, eso lo podías hacer tú Te puedo salvar No, no, no puedo Sí, sí, puede Un Muggle No, tienes que ser tú Un cuadro Un cuadro, necesito un cuadro Usando Wingardium Leviosa Y también voy a destruir cosas Ya, saquenme achievements, porfa Estoy apunté a subir de nivel en la Playstation En la Playstation Store En la Playstation En la Playstation Play Network Oh Aquí voy a tomar cerveza CERVEZA Ya avancemos Me han tomado caleta en el bar No he llegado en el colegio Sí, van a estar en el... Hay muchas cosas que van a destruir Bueno, eso es todo bien lejos Tiene como un millón de cuerpos para destruir Oh, espérate Mira El cubo de Griffin no está ahí arriba ¿Cómo llego? Parece como un ítem del Banjo Kazooie Hazme a volar ¿No? Hazme a volar ¡Destruy esto! ¡Destruy esto! ¡Aquí sobre él! ¡Eso! ¡Ah no! ¡Me cambié con el hogar! ¡Ah no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! Tienes que hacer como una escalerita Porque no va a echar nada ¡Oh, dale! ¡De nuevo! ¡Tienes que hacerle al... ¡Que no va a bajar! ¡Que no va a bajar con ese más alto! ¡Sale acá! ¡Bien! Ya vamos a ir Es el escudo de Gryffindor Ahí está la puerta al Callejón Diagón Recuerda, Hagrid ¡Puedes usar magia! Siento que en verdad no podía ser magia la va a Flaifer ¡Si, Hagrid, no puedo usar magia o si! ¡Si puedo usar, pero puedo! ¡Si! Tengo como un para-hechizo O sea, no, vos Puedes usar el problema de que se lo prohibieron desde la guardia de la araña ¡Ahhh! ¡Tenis razón! ¿De que costumbre la araña? ¡Explicate! Aquí hay algo bueno Podría ser como algo con la bandera esta ¿Que se agarró? Se agarraron el escudo de Slytherin Bueno, agarró cicaleta de cosita Toma Espérate, espérate Me voy a cambiar Aperta el triangulo ¿Puedes cambiar de personaje? Somos tu y yo mamá Si, puedes ir cambiando de monito Si ¿Te recomiendas para tirarme un piquero? Ahí está Jeje El piquero que destruye cosas Agua un desastre Ya, bueno, vámonos Según la película ¿Cómo va la película? Tenemos que ir a la tienda de... Si vos, para encontrar mi varita ¿O no? Su varita Ah no, tenemos que ir al Gringotts Tenemos que ir al banco A buscar tu plata La varita de... La varita de... ¿De que es el material? Es como... ¿De sauco? Pluma sauco Ah, hay que meter cosas en el caldeo Ups Voy por arriba del techo, mira Que hay cosas aquí arriba del techo No va a ver Spiderman Porque... Trigón, frío Ah, mira, aquí Aquí hay algo Igual que hace un trampolín Dale a ver Oh, es un resorte Ah, buen pro You're a wizard You're a wizard You're a wizard, Harry You're a Spiderman, Harry Peter Parker, Potter You're a Mario Bros, Harry You're a Mario Bros, Harry You're a Mario Bros Dos de ocho Tiene que ser ocho Tres de ocho Tres de ocho Come on Cuatro de ocho ¿Sabes que la huella que se para la pantalla es un poquito mareada? Sí, es mareada Pero es muy útil Porque así como que te permite hacer cosas distintas Es súper útil Mientras te mantigue ahí separado no está terrible Sí, como cuando estáis como en el... Como en el limbo En el intermedio Ahí molesta un poquito Pero mientras te concentrí en una pantalla en vez de como en la mitad Me falta una huella, ¿la encontraste? No pasa nada ¿Estás saludando? ¿Qué estás haciendo? Tú salvaste o no? ¡Hola amigo! Vengo a la llave y a la póveda de Harry Sí, sí Y a la cri... A esa póveda especial A la póveda, tú sabes cuál En la póveda, tú sabes dónde Vengo a la escala, tú sabes cuál En la póveda, tú sabes dónde ¡Ah! Que chato aquí Como si fueran... No hubiera nada más fantástico que ese agua Claro El que no podemos hablar Con una llave con un... Con un... Llavero de Lego ¿Eso está en la película? No Ah Voy a poner esta jugada del... ¿Cuál es el bus que te falta o...? ¡Oh mira! Yo soy... Soy jugador de la llave Sí, estos juegos de Lego como que... Tienen como tallas de... Ah, son buenos, güey Yo cuando caché que eran buenos Fue cuando... Fue cuando... Donde estaba comprando un juego Conte tú en Smart Ah, Smart Ahora sí en Harry Potter ¿Cómo le dicen? ¡Ey! Y me dice... Y llevo como un viejo de... No sé, porque era un abuelo Ya tenía como... Había tenido sesenta, setenta Ya Y dice como... Oiga, le quiero comprar un juego a mi hijo De... De Wii U ¿Qué le puedo comprar? Ya, igual le digo como... ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años tiene su hijo? La verdad... No sé... Seis... Siete... Ah... Comprele... Este... Lego City Undercover Y la cuestión Que es un juego exclusivo de Wii U de hecho De Lego Me voy a empezar a pensar y dije como... Ah, puta... En verdad... Si me llega un viejo a preguntar en una tienda... ¿El juego de Lego, güey? Obvio que no voy a decir un juego de Lego porque es como... Ah, ya, Lego... Lo conozco, si... Y aparte los viejos jugaban Lego, ¿cachai? No, es que no jugaban, pero lo conocen, güey Claro Y es como ya, viejos, igual es... No son juegos malos, tampoco, ¿cachai? Tienen como un... Tienen como... Tienen como... Tienen ciertas... Características estos juegos Que son... Para un público muy... Muy bueno Tiene que ver con las llaves... Mira, esto es con llaves... No tenemos llaves, güey... No? No... De hecho va a salir el Lego de Star Wars ahora... De la... Pero hay millones de Lego de Star Wars... De la... Si, pero los que han salido hasta ahora son de las precuelas... O sea... De las precuelas y de las originales... Lo que va a salir ahora es Star Wars de la... Ah, ¿de la nueva? Si Bueno Si Para... Para... Play 4 y... Xbox y... Toda la hueá Estos juegos si que salen para todas las consolas, güey... Eh... 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 Dejando la cagada dentro del banco... A ver, a vos... Pendejo culeado... Cuando todos lo vones como todos trabajando así... De este momento como un carrito... Es que he echado cuando eris chico y te subías el carrito de supermercado... Te dais un pulso y te subías arriba... Es que he echado cuando eris grande y no así igual... Si... ¿En chacas? Rúdale toda la plata a ese hueón... ¿Abriste la... La cuestión o no? El problema es que... No entiendo que hay que ser... Ah... Hola... ¿Es más feo el duende? Me cagó... Hemos llegado... A la bóveda de... Tu tío... De tu... Papá... ¿Qué es lo que tenía esta hueá? Yo no me acuerdo de nada de las películas hueón... Las vi hace tanto tiempo... Una tiene la piedra filosofal... Ah... La piedra filosofal... Y la otra tiene el... La... La... La plata de Harry... Ya... Que se la dejaron sus papás... Claro... Ya... Hay que destruirlo... ¡Wooow! 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 Oye... Les tiré un dato rosa... ¿De Harry Potter? ¿De Harry Potter? Sí... Ya... ¿Qué hay que hacer acá? En la... En la versión inglesa... La original... Es... La piedra filosofal... La piedra del filósofo... The Philosopher's Stone... Ok... Y cuando lo trabajaron a... Cuando lo llegaron a Estados Unidos... Los guanes pensaron que... Como filósofo... Era como una hueá muy... Como muy... Complicada... Complicada... Para los niños de entender... Ya... Entonces le pusieron... The Sorcerer's Stone... Como la... La piedra del mago... ¿Cachai? La piedra del filósofo... Porque creían que el filósofo... Era una hueá muy... Compleja... Para los niños... ¿La cagó? Sí... Y como todo el mundo... Todos los fanáticos de Harry Potter... Dicen que es como... La decisión más hueonada... La cagó... ¿Qué? Ah... La plata son muleadas... Y los lejos de 1... Pero bueno... Esos eran los tiempos en que... Harry Potter no eran tan famosos... ¿Qué? ¡Eh! 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 En verdad... Hagrid de la película 1... Era un cuártico así... Le ponían las medias cuestiones... Y después como... El personaje se fue leyendo mucho... Es que es como tu papá al principio, porque... Ah, porque es Harry y yo. Como que te guía por todo, ¿cachai? Claro, Harry después como que crece... Y Harry... Vale pico, güey. Sí, Harry es como un weón más de colegio, güey. Como un battle, güey. Estas son iguales, güey. Oh... La varita hacia el mago, señor Potter. Impresionante. Interesante, interesante, ¿no? ¿Qué es interesante, señor? Oh, la lechosa. ¿Cómo se llama? Hedwig. La varita hacia el mago, señor Potter. Bien. Completar mi primer nivel, así que... Por eso me olvides de hacer Horchow. Oh, dijeron, no faltaron. Más Harry Potter. True Wizard. Vamos a ver si logramos hacer un mago real. Ya, igual, 76%. Caleras. Bueno, ya. Nos vemos. Bye, bye.